Pues ya estamos aquí raza localizados, logré agarrar el estacionamiento aquí en la esquina Estamos en la calle famosísima La Figueroa Y pues ahorita voy a tener que dejar mi otro celular, mi cartera No quiero que me van a dar baje la neta Aquí la neta se mueve mucho la droga y pues la prostitución No voy a grabar con la cámara pero los lentes que traigo traen cámara Y pues vamos a ir caminando y pues a grabar O no les voy a hacer conversación de que cuanto cobras por un pinche bonad eso acá Chequen para la policía, si pasa la pinche policía eh Puede ser que sea una policía encubierta, uno nunca sabe Entonces hay que evitar ese tipo de pedos pero Y pues tengo que agarrar algo baby, para los fans Tú llegas a agarrar algo y te corto los pinches huevos Chequen ahí va otra policía Y yo creo les va a caer a las viejas, a ver Ya les cayó, chequen Ya les cayó Y estos güeyes de aquí ya tienen rato y nomás se están volteando para atrás Chequen Puede estar chido el video raza Voy a grabarles a las pinches viejas que andan ahí A una de ahí ya se la llevaron O no ahí está todavía Un video que desde hace tiempo he querido grabar Y el día de hoy tuve la oportunidad El día libre para poder venir a hacerlo Son las 5 de la tarde Y pues espero que les guste este video Cámara raza ¡Suscríbete! 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 Ya estamos caminando aquí Por esta zona de la Segueroa Ahorita nos vamos a cruzar la calle Porque allá están tres Allá atrás también había Nada más que va a ser como que estoy hablando por teléfono Tengo que traer el teléfono a huevo aquí Porque está conectado al teléfono Y los videos se pasan O sea la memoria del teléfono Esta es la 76 y la Figueroa Pero aquí no se mira mucho movimiento Vamos a ver unas dos Dos calles más para adelante ¡Suscríbete! 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 no es un carro se las van a llevar y me viene para acá atrás y chingo de basura y este lado caca por donde quiera ropa basura juguetes hasta una puta maleta no mames voy a tener que venir un día pero de noche esa maleta se ve bien y yo que me voy a ir de viaje pronto vamos a darle otra vueltita a ver qué vemos si no vamos a tener que regresar de noche aquí tenemos alas ay 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 vayas a la calle están bien buenas no me dijeron nada yo pensé que iban a decir algo pero no nomás se quedaron mirando ahorita vamos a ir más para allá a caminar más para adelante porque allá había más muchas gracias no nos va a la noche